Estoy pensando cómo elaborar Un plan que me asegure tu querer Y toda tu lealtad Es mi felicidad Te quiero para mí Me muero de ansiedad De verte no te dejo de pensar Me paso tantos días sin soñar No me puedo dormir Si tú no estás aquí Te tengo que atrapar Te quiero enamorar Voy a ser del dueño Así de tu vida Así de fácil Así tal cual Voy a ser del dueño Así de tu vida Con mil razones Te voy a amar Voy a ser del dueño Así de tu vida Quiero adueñarme Todo tu amor Voy a ser del dueño Así de tu vida Que de entregarte De mí lo mejor Música Mujer que no te dejo de pensar Me paso tantos días sin soñar No me puedo dormir Si tú no te dejo de pensar Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Te tengo que atrapar Te quiero enamorar Te quiero enamorar Voy a ser del dueño Así de tu vida Así de fácil Así de fácil Así tal cual Voy a ser del dueño Así de tu vida Con mil razones Te voy a amar Voy a ser del dueño Así de tu vida Quiero adueñarme Todo tu amor Voy a ser del dueño Así de tu vida El de entregarte Te di lo mejor Música 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 Música